A los 80, ¿verdad? A esa época dorada de la modalidad de la comparsa, con un tipo muy elegante y un grupo muy experimentado, muchas finales, muchos premios, si sumamos los de estos 15 hombres. A los 80, ¿verdad? A los 80, ¿verdad? Bisucería, lleno de piedras preciosas, lleno de pelas bonitas, de joyas maravillosas, y siempre una musiquita, con cinco letras grabadas, el orfebre que lo hizo, lo pensó pa' que guardara el paraíso. El corinto del siropeo, brilla su salada claridad, azul sáfilo el color de su cielo, el demeralda el color de su mar. Cuando el sol viene a morir, se vuelve robo rubí, en el calor de la fragua, y la plata tiene vida, y nada bajo sus aguas. El corinto del siropeo, brilla su salada claridad, allí la constitución, el flamenco, el carnaval, y un mago con el balón. El poniente, la horquilla, el levante, la barquilla, la capitana, jamás haré que me parió. El corinto del siropeo, me toqueo lo duro antiguo, pura vera que arde en San Juan, vos hermanas, valenadoradas, los cantillos que abrazan al mar, nada me da la fuerza de tierra, el teatro romano, el parque, lo ve, y mire pa' donde viene, un tesoro tiente. Y como estamos de fiesta, noche de carnaval, la fantasía ya empieza, el hechizo comienza, ya no hay marcha atrás. Y como estamos de fiesta, de vento de pasión, y calles como una arqueta que en un salmayón, cuanta la obra maestra, de un arte menor, y como estamos de fiesta, quiero ser confición, aprovechar la ocasión, y como buen Cicerón, enseñarte sus secretos, sus milagros, sus rincones. Aunque tenga la llave, no soy su barrián, yo soy el prisionero, de este mariconero. ¡Este marico joquero! ¡Este marico joquero! ¡Qué preciosa idea y cómo la defiende este grupo, Enrique! Cuando hay que templar, se templa, cuando hay que cantar con garra lo hacen, el engarce de las dos músicas que predominan en la presentación es sublime, musicalmente. Mucho oficio sobre las tablas de este gran teatro falla ahora mismo, con estos componentes, con estos comparsistas. Sí, ya nos comentaban en la entrevista previa, ¿no?, Zeus, que Lali está a cargo de la dirección de la afinación de este grupo. Lali que ha coincidido con David y con Francisco Javier también, con los hermanos Carapapa, en las dos modalidades, ¿no?, en Chirigota y en Comparsa. Es que menudo currículum tiene el amigo, ¿eh? Pues sí, y hay además uno de los mejores segundas que hay en Cádiz, una de las mejores voces que hay en el Carnaval de Cádiz, sin duda. Y un gusto impresionante cantando. Y un oído que le llega al suelo. Paso doble. Paso doble. Paso doble. Paso doble. Paso doble. Su mundo no es igual que el mío. No sé quién debe sentirlo, el mío hasta el nombre ha perdido, al surio le llaman cautivo. Una palabra grande para mi pequeño y para esos padres que pierden el sueño esperando el habla o alguna palabra que traiga el consuelo. Y de repente te empieza a enseñar que cada cosa está donde tiene que estar, que los besos se dan cuando son de verdad su increíble gloria. Y aprendes que en su gloria cada vuelvecita es una victoria, ordenando las letras, su juego preferido. Sonríe cuando acaba y mueve las manos como un pajarillo, no sabe que es la envidia, el odio y la mentira. Y el tiempo se detiene cuando frente a frente sus ojos me miran. Porque eres tú nuestra fuente de energía, para el mundo niñotita, a mi casa la alegría. Mi rabia se diluye porque la destruye con un solo beso, y cuando te miro muchas veces abieres tú. Quedaría la vida porque eres la llave que abieras contigo, para entrar en tu mundo y a ti para siempre quedarte contigo. ¡Siempre! 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 ¡Vaya paso doble! En esta confesión de un padre o una madre a un niño o una niña autista. ¿Qué no daría por tener la llave y entrar en su mundo? ¡David Carapapa! Ahí está, primera letra de paso doble en esta función, en este pase de cuartos para esta agrupación, como adornan el paso doble el trío de guitarras, principalmente Pacoli y Tato, que van metiendo los punteados en diversos puntos de la melodía, que va mecida por un tenor, que va al tito el tenor, con dos puntitos, tres puntitos de brillo, sin excedencia. Gracias, las justas. Bueno, pues ahí está el joyero, comparsa de David Márquez Mateo, David Carapapa, y vemos a Fali Figueroa, Ceu Marín, Jesús Cruz, Rafa Riojano. Es que menudo grupo ha reunido David Carapapa para este joyero. Pues sí, ahí está Rafita Velázquez, que es el director de la agrupación. Y Cárdenas, ahí en la punta. Gaviño en el bombo, en fin. Conjuntaje. Vamos con el segundo paso doble. Vámonos, 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 vamos con el segundo paso doble. ¡Aquí! Está la derecha española, perdida y desorientada, con Bosque lo mismo que Soba, que ahora más que retratada, esos super patriotas que con su cruzera, de forma racera, se van a Bruselas, metiendo cizaña, a ver si a su España, los fondos no llegan. Y me levanten en la oposición durante cuatro años, votando que no tendremos más Santiago, ya nunca es feo que están puestos a dedo, para servir a España, y lo que están sirviendo es el cachondeo. Pues velalo, franquita, contra la policía, durmiendo calentito, lo digo Florito, es una fantasía, o rezando el rosario, como buenos cristianos, pero en vez de perdón, pidiendo el paredón, para sus propios hermanos. Y cuando ya lo explican con sus palabras, entonces ya todo cuadra, y es que están como una cabra. Si tanto te preocupa la vida de España y los españoles, coge la bandera y coge esos cojones, pelea porque tenga un salario digno los trabajadores, por nuestra sanidad, por nuestra educación y por nuestras menciones. ¡Vaya carta con la que han interpretado este paso doble, que han levantado a parte del público en pie! Gran parte del patio de butacas está de pie aplaudiendo esta letra. Un repaso en todas reglas al Partido Popular. Por parte del autor, David Márquez Mateo, muy crítico. Durísima crítica en la que rematan hablando, bueno, pues que cojan esa bandera y se pongan al frente de reivindicaciones en cuestiones de sanidad o de las pensiones que con lo que... Bueno, esto no, de Bruselas y de los fondos que... Que han dirigido directamente, ¿no?, al partido. Hemos comentado del tipo, de la elegancia, pero la escenografía no se queda atrás. Es una preciosidad, como han plasmado, bueno, pues algunos de los tesoros gaditanos en ese hollero. Sí, sí, todo es bisutería, ¿eh? Si pensamos en las joyas que tiene Cádiz, la ciudad. Es una preciosidad, obra de los Amigos de Cuatro, de equipo Trinidad y de Rafa. Lo coja a guitarra y a instrumentación. No, 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 no. Hay gente que prefiere que en vez de un coche una furgoneta Pa' que quepa una cama, una cocina y la bicicleta Yo tengo una Mercedes que ahora le he puesto un otra vez año Pasé en la plantada arriba, tres dormitorios y un cuarto baño Aunque parezca mentira, con la furgoneta también se liga Un día que hice un vídeo por el pico, conocí una viva Quedamos pa' que la viera y después estuvimos ya tonteando La viva estaba tremenda y la cosita se fue animando Y con el calentón cuando me di cuenta estaba en su casa Pa' cargar todos los muebles y echar un cable con la mudanza Tienes hoy en un reloj, que me marca la jorita La misma que cuento yo, pa' volver a tu verita Y en esta joya de latino colorado Cuando te canto mi copa como un loco enamorado Siempre gano tierra y vida Yo te doy una compa como un loco enamorado Y con el calentón cuando me da la vida Han subido los precios Han subido los precios de una manera muy abusiva Se ha puesto por las nubes el litro del aceite de oliva Yo lo estoy racionando y lo estoy dejando pa' la tostada Y con aceite del coche me estoy aliñando la ensalada Enfrente de un vecino que es muy jantible y dice en nota Que con el precio que tiene aprovecha hasta la última gota Que se hacen los jabones con el aceite de la frigora Y luego hace su avisante y se lo echa a la lavadora Y dice que a lo tonto se está ahorrando un buen dinerito Pero pues le los niños a saco, buen pinito frito Y es que jodiera un reloj, que me marca la jorita La misma que cuento yo, pa' volver a tu verita Y en esta joya de latino colorado Cuando te canto mi copa como un loco enamorado Yo siempre gano tierra mía Yo te doy una comparsa y con mi me da la vida ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ay, el precio del aceite que está dando para más de una letra! Pues sí, para más de una letra, efectivamente Cada uno con su regate, con su cova Pero ahí está, ahí está tanda de cuples y un estribillo Que también ha entrado muy bien, al menos aquí en el teatro Ya te digo que este año es el de los estribillos Hay maravillas Este año es el de unos cuartos que, madre mía, vaya nivel De cuartos de final No va a haber una modalidad sin cupo Bueno, la de cuartetos que como sabemos Son tres los que están en liza Bueno, pues recibiendo los piropos del público En el gran teatro falla Esta agrupación, el joyero, de David Márquez Mateo La vuelta al concurso después de aquellos indomables Toda la controversia que se generó, ¿no? Con ese estreno en febrero Y cuando llegó al concurso, pues cambió, ¿no? Algunas de las partes del repertorio De manera muy puntual Para que no fuese descalificado Bueno, eso ya pasó y ahora están aquí Si deseas ser testigo Una noche gaditana Ven, ven, quédese conmigo Mi canción y mi guitarra Y con el vino en la copa En los brazos de febrero Le contaré con mi copa Los secretos del joyero Un joyero muy milenario Más antiguo que la sal Que era un anticuario Que fue padrino de Adán Un bonito relicario Donde puede alucinar Y sentirse millonario Por lo justo para el pan Cuando vende sin permiso Ya tendrá la sensación Que ha llegado al paraíso Sin regar y a mi oración ¿Cuál le tengo que advertir? Parte de su corazón Se quedará aquí a vivir Y si me toman por lo justo Embustado y charlatán Le pido que me acompañe Y entonces lo entenderá Cuando el solecito ya se esconde Se me pide por el horizonte Y planea un rastro de colores Devuelve mar a los pintores Y cuando en el agua se disuelve Y la trunidad todo lo envuelve Se convierte el cielo del joyero Y en el negro terciopelo Donde brilla las estrellas Como si fuera un diamante Y dulce la luna llena Con una bela vigante Y se le inviertan las palabras Y se alumbra su ventraña Se encienden los monumentos Y se encienden las murallas Y el faro con su ráfaga dorada Ilumina la playa Ilumina su mar El amor El tajo que no es el sentido No es el sentido Y no se puede explicar De cosa de magia O de brujería Pues brilla de noche Y de luna de día Bendito a los verdes Bendita su mano Bendito a la suerte De ser capitano Y cuando el silencio se hace dueño De su belleza inmortal En el pentagrama de la historia Escribe notas de cristal Mande distraídos y cierra los ojos Y a menos oídos Podrán te crucear Música en el viento Música en las olas En el firmamento En la caracola Música en el suelo Suena la boquilla Música viñera En el mirandilla Música gitana En Santa María En el ventiero Música en los libros Música en la madre Música en la madre Música en la madre Música en la madre No se pierda ni un detalle Si pasea por sus calles No anda usted mirando al suelo O se perderá la lám O se perderá la lám Más bonita del joyero Y se perdería su barco Con peradios de colores Luticillos tras el mitad Y se perderán los campanarios Y a la Virgen del Rosario Les repitan al pasar Arco y las torres miradores De terraza, de carita o de sillón Son las torres que vigilan la vacía Y la coronan en el corazón Y cuando hay tempestad Y los vientos la despeinan Con su corona de reina Capotea el temporal Pobre que ni a cargar Y apuntan al cielo Que vieron llenar Lo galo y lo bueno Lo serme ya mire La más fina oscadería Y recuerde de su pobre La más bella está escondida 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 Por favor, mirando al suelo Mire arriba, se lo arrego Y verá que en la altura ¡Es de locura! ¡Es de locura! Pero su mayor tesoro, su mayor riqueza ya que no se ve Lo que lo hace diferente es el alma de su gente y su forma de ser Un pueblo castigado con el paro que aprendió a base de paro a reír por no llorar Un pueblo al que le roba la alegría y le sobra todavía pa' cantar y pa' regalar Y con la quinta esencia del ingenio y de la gracia se ríe de sus penas y maquilla su desgracia Y al punto da una clase magistral cuando llega el carnaval Y el gaditano más pobre tiene un tesoro así Y sabe que hasta los dioses sienten en mi diálogo Ya me marcho con la música a tratarte que es el signo y el destino de este corazón verdarte Ya me marcho con mi copra pa' decirle al mundo entero que nació para amarte y que Cádiz es un joyero Lleno de piedras preciosas, lleno de verdas bonitas, de joyas maravillosas Y siempre es la musiquita 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 Bueno pues como siempre esa cámara que se queda ahí captando esa celebración Y los abrazos entre los componentes de esta comparsión Ese es Joaquín, ¿no? Exacto, sí creo que ese es Joaquín Marques y Carapapa Sí, sí, padre de David Carapapa, padre Exacto